hola me han pedido muchísimo que les enseñe cómo hacer el trompo al pastor en pasta flexible así que aquí les tengo el vídeo y espero les guste vamos a empezar con el material estrella de nuestros trompo al pastor obviamente es nuestra pasta flexible y para esto vamos a ocupar siena tostada que es esta marca que yo utilizo se llama atl vamos a pintar también en color naranja café amarillo y vamos a dejar poquita pasta translúcida es decir sin pintar así tal cual está vamos a empezar a hacer pequeños rodillitos obviamente lo que más vamos a querer es la siena tostada porque es para que predomine nuestra carne y así vamos a hacer tiritas de los distintos colores en este caso sería el naranja que ya agarramos menos cantidad igual hacemos un pequeño rodillito y lo vamos a incorporar a nuestra pasta siena tostada no se preocupen si les no les quedan derechitos si les quedan todos huecos que a lo mejor agarraron más cantidad no pasa absolutamente nada ese es el chiste para dar la textura a la carne al pastor lo mismo vamos a hacer con el color café vamos a estirar súper bien más o menos del tamaño de nuestra tierra que ya tenemos y lo vamos a incorporar para el color translúcido ya es muy poquita cantidad no se preocupen no va a quedar blanco cuando seca queda como transparente y le da un efecto súper padre porque parece como el gordito de la carne entonces se ve muy natural no piensen que va a quedar así blanco lo vamos a enrollar si quieren o igual ponerlo en tirita como ustedes quieran y lo vamos a empezar a mezclar vamos a hacer el rodillito y vamos a hacerlo así hasta que se mezclen un poquito más los colores yo lo que hago es voy girando para que también no quede como todo del mismo color lo voy doblando y nuevamente lo voy mezclando hasta que quede como realmente yo lo quiero les digo no se preocupen si ahorita ustedes a lo mejor lo ven todo café o todo naranja o con mucha pasta translúcida cuando ustedes ya empiecen a hacer los trompos al pastor van a ver que se ven bien padres porque se ve como toda esa mezcla de colores como si realmente fuera de la carne obviamente aquí lo estamos haciendo en tonos un poquito más cafés porque también inclusive hay gente o clientes que me han pedido que el trompo sea más rojo pero bueno esto es como regularmente yo los hago y se los estoy compartiendo a ustedes miren aquí ya está más mezclado y se ve todavía más bonito pero es hasta el grado que ustedes digan ya me gustó así lo voy a dejar ya que tengamos nuestra tirita bien mezclada vamos a tomar las medidas dependiendo del tamaño ahorita yo se los voy a enseñar de 3.75 pero cuando son los trompos al pastor más grandes los hago de 5 mililitros vamos a empezar con una bolita y vamos a empezar a hacer una pequeña pera y vamos a aplanar la parte más ancha de nuestra perita para darle más forma a lo que va a ser nuestro trompo al pastor y miren aquí si ustedes ya ven se ven súper incorporados para darle la textura de la carne vamos a empezar con un cuchillito hacer líneas de abajo hacia arriba y tratando como de hacer presión para que para que baje o sea como si ustedes realmente estuvieran rebanando un trompo al pastor este es el chiste de que se vea como la carne ahí entrecortada y se ve bien 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 bonito así nos va a quedar este obviamente queda un poquito más cafecito de un lado pero no se preocupen cuando la pasta ya seca que ya aumenta el color se ve bien padre para la piña vamos a agregar un poquito de pasta flexible en color amarillo un pedacito dependiendo del tamaño y vamos a hacer un cilindro y nos vamos a apoyar de alguna tapita de acrílico de alguna tapita de lo que ustedes tengan para hacerlo de esta manera con nuestro pegamento vamos a ponerlo en la parte ancha en la parte de arriba de nuestro trompo trompo y lo vamos a pegar así más o menos va quedando a mí me gusta que la piña sea un poquito más grande pero si tú te gusta la puedes hacer más chiquita con un modelador vamos a hacer pequeños agujeritos para asimilar todos esos hoyitos que tienen las piñas y lo vamos a hacer más o menos de esta manera si tú lo ves ya va dando más forma de un delicioso trompo al pastor para la cebolla que va en la parte de abajo vamos a tomar un poquito de pasta flexible blanca de hecho aquí ustedes miren ya tengo todo mi ejército de trompo al pastor y unos pequeñitos que hice también para broqueles y aretes vamos a poner pegamento en la puntita de nuestro trompo y vamos a pegar nuestra cebollita de esta manera y así ya quedó completamente terminado nuestro trompo al pastor pero falta algo importante dar pequeños detalles para que se vea todavía más real con pintura acrílica café y un pequeño palillo o algún pincel que tenga súper delgadito vamos a ponerle en todos los ojitos que ya hicimos para que se vea como esa textura de la piña no que se vea bonito y también lo vamos a hacer en la carne vamos a hacer pequeños rayitas cometidas entre las rayitas que ya hicimos para que se vea todavía más real que es como la carne que está quemadita al momento de que el trompo al pastor va girando en el fuego y se vea más bonito así más o menos algo nos va a quedar y ya por último con pintura acrílica verde limón vamos a hacerle las rayitas a nuestra cebolla tiene que ser un color clarito para que también no se vea tanto porque la cebolla es más blanca y vamos a hacerlo de esta manera igual con un pincel súper delgadito para que no se vean tan gruesas las líneas lo vamos a hacer así y listo ya tienen ustedes sus trompo al pastor yo como les repito es el método que yo utilizo quería compartírselos para que ustedes también los hagan ya nada más es cuestión de que sequen por completo para que puedan armarlos en sus llaveros o en lo que los vayan a ocupar así quedan listos espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor apoyenme a regalar un like y dejen un comentario si ya los van a hacer o si ya los hicieron muchísimas gracias los vemos hasta el siguiente vídeo no olviden suscribirse y 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